El Sanky Panky El Sanky Panky El Sanky Panky Banskiks, Banskiks Lleva en sus venas lo que nunca nadie más tendrá Playa, mar y arena, el caribe y mucho más Vive como quiere, donde quiera y bajo el sol Es tu ley ser libre y rendir culto al amor El Sanky Panky 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 De la playa él es el dueño y vive como un rey Alguien se vestiza al verlo todas caer en su red ¡Sanky Panky! 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 ¡Compañero! ¡No da eso! ¡Piensa en su mujer! ¡¿Qué cojero?! ¡No va a pasar mínimo de aquí! ¡No piensa en tu mujer! ¡Así se te pone más grande y hay carne para los dos! ¡No! De las noches es la estrella ¡Ay! No hay nadie como él Habla más de 10 idiomas Una por mujer Sabe todo lo que a una La hace disfrutar Compiciendo por amores Siempre va a ganar el ese ¡Sanky Panky! ¡Sí es él! ¡Sanky Panky! 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 ¡Sanky Panky!